El Panteón de Ocotepec Como patrimonio de la humanidad, hermano Estamos aquí, vamos a ir por una rica barbacoa Así que no te puedes perder Este próximo desde el centro, carnal Acompáñame a verlo ¿Qué tal esta pandilla? Pues ya estamos aquí Estamos en uno de los lugares con más historia Uno de los que más tiempo lleva aquí Veniendo en Cuernavaca, barbacoa Nos referimos aquí a las de paso Barbacoa de Chivo, el caminero, hermano Ya muchos lo conocen, así que Si tú no lo conoces, acompáñame a verlo, hermano Bueno, listo, van a acompáñame a verlo Ay, perdón, eh Hola, buenos días, señor ¿Cómo está? Bien, a todos Qué bueno, don Me recomendaron este lugar, don Ya lleva muchísimos años vendiendo Como es que no viene a ustedes Exacto, ¿no? No, de hecho, mi amigo venía aquí con su papá Hace muchos años Ya lleva años vendiendo aquí, don Bueno, no le quito mucho tiempo, señor ¿Qué es lo que vende? Vendemos quesadillas Virrias Quesadillas, tacos de maciza y de costilla ¿Me estás grabando aquí? No, ¿verdad? Sí, sí, le estamos grabando, don Está saliendo en la tele Ah, no chingas ¿No? Un saludito a alguien, ¿o no? Saludos a todos mis clientes Saludos a todos los clientes ¿Cómo se llama, señor? Bardo, caminero Bardo, caminero Bardo, caminero Bardo, caminero Ya mucha banda no ha de conocer al señor En el que prepara la famosísima birria Sí Bueno, señor, pues No sé qué es ¿Me podría servir su especialidad? Este Las birrias La birria Me voy a echar una birria, don La famosísima birria aquí del señor El caminero, ¿no? El caminero No, miren, aquí vemos que el señor anda siempre a full Tiene como cuatro manos Tiene Varia gente de equipo ayudándole Porque se le junta muchísima gente Tiene varios pedidos, ¿no, don? Ahorita Como, ¿cuántos pedidos tiene más o menos ahorita? Tengo para Para la zona militar Cuando vos valen Para 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 Don Pollo Que también me compran Para Público en general Listo Concéntrese mucho, don No queremos que se corte un dedo No, 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 ya Ya no me pasa eso Claro, ya Hemos 44 años vendiendo Oh, lleva 44 años el señor O sea, ¿cuántos años lleva vendiendo aquí en su local, señor? Aquí en el local 2005 Y ya tiene más haciendo esto Y en la calle El resto, pues El resto No, ya tiene experiencia, señor Ya vemos que sí, ya 1982 Entonces, no estamos hablando de pocos años, hermano Sí Ya son varios años que el señor Bardo tiene aquí de experiencia Por eso tiene muchísima gente aquí en su local Son famosísimos, hermano Aquí, si no los conoces, tienes que caerle ¿Dónde está ubicado, señor, su lugar? La ubicación, ¿cómo se llama aquí? La ubicación, ¿cómo se llama aquí? La ubicación, kilómetro 1 En la colonia de Chamilpa Justamente enfrente de La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Está súper sencillo, hermano Paloma de La Paz, adelantito Está este Esta dependencia de De gobierno Justamente enfrente Tiene estacionamiento, hermano Así que no te preocupes Si traes carro Si vas en la carretera Te puedes estacionar Y tienes que pasar a probar los Mene Si no pasa, déjame decirte que te estás Perdiendo de algo muy bueno Estos tacos son de los mejores Aquí en Cuernavaca Así que acompáñame a probarlos Y a conocerlos Ya estamos aquí en el lugar Está muy cómodo Está ubicado en la carretera Adelante de La Paloma de La Paz Justamente enfrente de Es una Del bienestar Es una dependencia gubernamental Pero el lugar está muy Está muy chido, la verdad Hay unos cuadritos Así como de la revolución Y todo eso Yo siento que haciendo referencia Que pues ya tiene bastante tiempo ¿No? Viene muchísima gente Ahorita es muy temprano Pero Si quieres alcanzar un lugar O Ahorita vamos a preguntar Si tienen para llevar O cómo está la onda ¿No? O sea, venimos igual a conocer Y también pues para darles Información a ustedes ¿No? Un beso papis Había pedido una birria ¿Pero qué más venden? Tenemos caquitos de surtido Maciza, costilla Hay campechanos Espaldilla Espinazo Cabeza Ok Entonces eso Tienen bastante ¿Qué es lo que más Venden? ¿Qué es lo que más Viene a pedir la gente? La birria La birria es la que pedimos Entonces sí me voy a quedar Con la birria Y Un pedazo de chamorrito Órale Yo no sabía eso ¿Cómo está esa onda? ¿Qué le damos? Eh Lo que más le pidan O sea, la birria Pero la que más le pidan Ok ¿Te gusta la macicita? Sí, me gusta todo Pero denme la que más le den Y un consomé Veníamos a probar también El consomé, bro Sí Oiga, una pregunta Este ¿Llevan mucho tiempo Vendiendo aquí en ese lugar? Sí, ya más de 40 años Wow, bastante tiempo Sí, era lo que estaba Escuchando que era Como un carrito ¿No? Que Excelente ¿Usted es la hija Del señor Caminero? Sí, del Caminero Muchísimo gusto La verdad Mucha gente lo conoce Y pues vemos que está Muy apurada Porque tienen bastante gente Muchos pedidos ¿No? Entonces no le quitamos Más su tiempo Vamos a esperarlo Y muchísimas gracias Para llevar También los pedidos ¿Ve? Sí, pero Sí Excelente Bueno, muchísimas gracias Está bien atascado Está bien servido Le recomiendo la salsa roja De catahuasca Vale, oiga Una pregunta ¿Y cómo lo puedo acompañar? ¿Cómo puedo acompañar la birria? Unos taquitos Quesadillas Sí Se le recomienda la quesadirria También Si eso puede comer La quesadirria ¿Y los taquitos ¿Cómo lo sirven los taquitos? ¿Es lo mismo? No, pues la quesadirria La quesadirria Lleva queso Oaxaca Carne Puede ser también Costilla, mesiza, panza Y lleva crema y queso Va, entonces va a ser Una quesadirria Claro ¿Les parece una quesadirria, banda? Yo digo que sí, ¿no? Sí ¿Está bien? Sí, una quesadirria ¿De cosquitita? ¿Le parece bien? ¿O masquita? ¿O pancita? Sorpréndame, por favor Claro que sí Sí, gracias Muchísimas gracias Sí, y ya me dice ¿De qué me la va a servir, va? Va Listo, banda Es que sí venden de muchísimo A veces no sé ni qué pedir Y pues ya les digo que Pues que me den su Su plato fuerte, ¿no? Sí Eso está excelente, ¿eh? A ver, la voy a probar A ver qué tal No está ni grasosa Ni nada Está Ya está el puro pex Si andas cruzado, hermano Cáele, ¿eh? Borrachos A ver, la señora me dijo Que le echara la salsa roja Al recomendarlo Es porque va a ser Picosísima esta, ¿eh? Vamos a echarla A casa oscilantito ¿Cómo se debe, papá, no? Con todo Con Toño ¿Qué dices? ¿Quisiera hacer el chino? ¿No? En este momento Ahí en tu casa Bien crudo Así tembloroso, ¿no? Listo, banda A ver, vamos a agarrar Una tortillita, carna Así lo como yo Ahí tú lo puedes comer Como tú quieras A ver No, hermano Está Está con Excelente Esto A ver No, no, no No te pague Hay unas que he probado Que están así como Muy grasosas Luego leo que se sienta aquí En los labios Y así está No está aguada Tampoco se está el puro pez Ve los pedazos de carne Que te echan Esto nomás es de la birria Esto está excelente Ve nomás este cachote De carne que te echan Le voy a morder, mira Ya la que ella hace esto, bro Un saludo para el Ron Un saludo para el Roni Ese Roni No veniste a grabar, carnal Cámara Hasta que se vea Chido Ah, listo Es la famosísima Quesadirria de pancita Y eso es que Esa roja Miren Excelente No, de aquí ya no La cura aquí La cruda no existe aquí Sí, claro que sí Una agüita, por favor Pero más que nada Nos podría compartir Por ejemplo A la gente de Cuernavaca La información de aquí De su lugar Por ejemplo El teléfono Si tienen redes sociales Servicio a domicilio Sí, estamos en redes sociales En Facebook Como El Caminero Y estamos sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán En el kilómetro 1.5 En la colonia de Chamirca Estamos a un costado La Glorita de la Paz En frente de la Secretaría De Comunicaciones Para todas las personas Que van de México A Acapulco Se residen tantito Entran a Cuernavaca Y inmediatamente Se pueden incorporar A la autopista Ahí está la invitación Exactamente Sí A todos nuestros amigos Los esperamos Ah, excelente ¿Algún saludamiento Que quieran mandar en especial A alguien? Pues a todos nuestros clientes A todos nuestros clientes Especialmente Porque pues gracias a ellos Estamos aquí Y tenemos tantos años 44 años aproximadamente Pues darle gracias a todos Se les quiere Se les quiere Excelente No, muchísimas gracias Vamos a seguir comiendo Vamos a probarlo Y a decirle a la gente De Cuernavaca Y a invitarlos A que vengan, ¿vale? Muchísimas gracias Ahí está la invitación Para que vengan aquí A conocer el caminero Al señor Baldo Va a todo dar El dono, ¿verdad? Y pues vamos a seguir Probándolo, banda Que es a lo que venimos ¿No? A lo que es de tuja y chencha Un agua Una aguita de Melón Meloncito, ¿no? Viene y manda Vamos a probar La famosísima Quesa birria Esta es la famosísima Quesa birria Vamos a probarla Aquí te atienden bien chicos Cállanle Muchísimas gracias No hermano La verdad el lugar Está Estaba que ellos Atienden muy bien Atienden rápido Aunque tengan muchísima gente Tratan de darle el tiempo A cada cliente Es lo bueno Es chido eso Hay muchos lugares A los que he ido Que se tardan En atenderte Porque tiene mucha gente Pero aquí no Aquí tratan de darte el tiempo Tratan de estar muy movidos La gente es muy movida Entonces Tienes que caerla aquí hermano Yo creo que tú ya lo conoces Pero si no lo conocías Tienes que venir a conocer aquí A Barbacoa El caminero Este es desde el centro Pancita Esparcita Como la preparo Lleva un proceso Especies Vinagre Cilantro Este es cebolla Chile de árbol Chile guajillo Con sus especies Pues listo banda Ya casi es hora de irnos Ya estamos terminando Ahorita vamos a ir allá Con el señor Baldo Para que nos diga Cuanto sale cada quesadilla Cuanto le vamos a deber hoy Y pues no te olvides De suscribirte hermano Comparte nuestro contenido Acuérdate No buscamos la fama Simplemente buscamos Que se difunda Esos lugares Que vale la pena No muchos lo sacan Muchos en redes Que pues Tienen muchos seguidores Pero no sacan Lo que verdaderamente Es de aquí de Cuernavaca Los que son nuestra gente hermano Entonces Hay que sacar estos programas Comparte Suscríbete Yo soy El Chino Esto es desde el centro carnal Au Que esa birria Gracias y todo Sí, ahorita está todo bien Todo lo bueno que pasamos Esta en la mañana Ya en la tarde Como a qué hora ya no tiene nada Ya como a las 3 La hora ya lees de Ahorita esta hora también Las de 9 de la mañana 11, 12 No A las 8 de la mañana Ya hay servicio Desde la 8 es lo rico Para cuando ya va saliendo La crudita Para sacar la crudita Y todo eso Desde tempranito Una birria rica Desde las 8 de la mañana Hermano Hasta las 11 Más o menos está lo bueno Pero hasta que la cierran Hasta las 3 de la tarde Hasta las 3 No todavía alcanzas Excelente equipo La verdad Todo el equipo es bien movido O sea Siempre andan Y no van a tardar en atender El servicio es muy bueno Y te lo recomendamos Bye Bueno listo hermano Ya es hora de irnos Vamos a ver Cuanto debemos Cuál es el costo De cada cosa Que hoy me comí Y con cuanto comí El día de hoy Listo don Maldo Buenísimo todo Excelente Acabé Bienísimo Y todo está muy bueno La verdad Las quesavirrias La birria Es una buena medicina También Sí Para los crudos Pero también para las familias Es riquísimo esto Claro que sí señor Eso es lo que venimos Y bueno Cuanto le vamos a deber señor Cuál es el costo de la birria De las quesavirrias De la agüita Con cuanto comí El día de hoy A ver hija Con cuanto comieron La señora es la de las cuentas ¿Verdad? Sí Si usted No lo podemos distraer Porque se puede llegar A cortar un dedo Y no queremos eso Fue una birria grande Una birria Las dos Ok Dos quesavirrias Que cuesta 45 Y el agüita Que cuesta 25 ¿Con cuanto comí El día de hoy? De 10 soles De 10 soles Ah Ah Le hizo bien rápido Excelente Muy bien hermano Pues con 235 Tú te vas a comer Todo eso que te mostramos Y la verdad Está atascadísimo Si no eres de mucho comer Hasta lo puedes compartir Pero Te aseguro que te lo vas a acabar todo Está buenísimo Muchísimas gracias señora Gracias Nosotros nos despedimos Del programa Señor Baldo Nos vamos Que se vaya muy bien Gracias por consumir Exacto Dice pues váyanse ¿No? No lo probamos Los probamos pronto Más vez la lavandota Es A todo dar don usted Mañana toca Mañana toca Para que se la curen aquí Tiene cara así como Recia pero es A todo dar usted No, no, no Así tengo la cara Así nacimos ¿Va? Pues que le hacemos Así nacimos Pues sí pero Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Bueno pues ya que nos queda ¿No? Hermano no olvides suscribirte Esto fue desde el centro Nos vamos Hablamos de las De Chivo El Caminero No, que pedo No, no